Por primera vez, Colombia fue escenario del primer campamento de café para extranjeros. La empresa tostadora de café premium, Café Quindío, en alianza con la Escuela Umami de Italia, una de las entidades más destacadas en cursos de certificación por la Asociación de Cafés Especiales en Europa, son las promotoras del primer plan de exportación de educación cafetera en el país. Estamos en Café Quindío lanzando el primer plan de exportación de educación en café en Colombia. En este momento estamos en el primer campamento, lo hicimos en compañía de una escuela que se llama Umami, que queda en Florencia, Italia, y son campamentos de café donde los participantes vienen a vivir toda la experiencia que hay detrás de producir una taza del mejor café colombiano. Lo que hacen es mitad trabajo de campo, mitad clases en laboratorio para certificarse con los diplomas de la Asociación de Cafés Especiales de Europa. Durante 10 días, 30 participantes de Alemania, Honduras, Italia y Australia vivieron una experiencia real de un cafecultor colombiano. Todo el módulo de café verde va a analizar el trabajo sobre la plantación, entonces vamos a ver lo que es un poco la botánica, y cómo se desarrolla el grano, después el beneficiado, y se enfoca mucho también sobre todo en la parte de lo que es un control de calidad. Todo esto es por, al final, decatar el café, por ver la cantidad de taza, por ver si hay defectos, si el café está con algún defecto de procesamiento. Es una clase donde se puede recatar el café y se puede reconocer la diferencia de los cafés, de la tostadora o de la variedad, de la altitudine, de la farm, de la región, y se puede ver si puede reconocer el café de calidad o no, o si el café tiene defecto.